Al sostener un encuentro con dirigentes y taxistas de varios municipios del estado de Tabasco, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, el diputado José Antonio de la Vega Smitia, dijo que analizarán la propuesta para reformar la ley y el reglamento de tránsito y vialidad estatal que le entregaron los trabajadores del volante. En el encuentro al que fue invitado el diputado de la Vega, a fin de que se le expusiera las distintas problemáticas que enfrenta este gremio, también le entregaron una propuesta para que las sanciones, producto de infracciones cometidas por choferes, sean imputables a ellos mismos y no a los concesionarios. Ahora, lo que entiendo, el proyecto de iniciativa que traen la Unión y ustedes, que es producto del consenso de todos ustedes, entiendo que es hacer lo mismo, pero en la ley de tránsito y vialidad y el reglamento de tránsito. Es decir, si un chofer se pasa un alto, ya no es una infracción de transporte, es una infracción de tránsito. Si va a acceso de velocidad, es una infracción de tránsito, no de transporte, que esas multas las paguen los choferes y no los concesionarios. Ante cientos de gremiados a la Federación de Taxis Unidos del Estado de Tabasco y de la Unión de Taxis Amarillos de Centro, así como de otras agrupaciones de la capital del Estado y de los municipios, el presidente de la Junta de Coordinación Política escuchó las diversas problemáticas que le plantearon los concesionarios, a los cuales dio puntual respuesta.